Número 6 Camilo Vargas, el portero cafetadero cuenta con un valor actualmente de 1.80 millones de euros, tiene 34 años, también hay jugadores con el mismo valor como el hueso Reyes, Martín Erbo y Anderson Santamaría. Número 5 Eduardo Aguirre, mejor conocido como El Mudo, actualmente cuenta con un valor de 2 millones de euros, tiene 24 años y es mexicano. Número 4 Aldo Rocha, el mexicano de 30 años actualmente cuenta con un valor de 3 millones de euros. Número 3 Ángel Jeremy Márquez, el mexicano de 23 años actualmente cuenta con un valor de 3.50 millones de euros. Número 2 Josiel Herrera, el mexicano de 22 años actualmente cuenta con un valor de 3.50 millones de euros. Número 1 Brian Lozano, el jugador uruguayo de 29 años actualmente cuenta con un valor de 4.50 millones de euros.